Bueno Fabián, este es mi último postre y se lo voy a dedicar con todo el amor del mundo, por supuesto a los televidentes y a todo el equipo de Hora 13 Noticias. Escribir un buen final no es fácil, por eso hoy decidí recordar lo vivido y lo que ha significado para mí acompañarlos durante todo este tiempo. Seis años y medio de grandes aprendizajes para mi vida personal y profesional que hoy resumo en Imágenes. Han sido mágicos y sobre todo muy dulces los momentos que hemos pasado, mostrando la gran riqueza cultural y artística del departamento. Por eso hoy con mucho amor recuerdo el día en que nos conocimos, un 16 de abril de 2014. Desde hoy tengo el placer de acompañarlos en la sección más dulce del noticiero y seré la encargada de mostrarles lugares, espacios. Desde ese momento hasta hoy han pasado muchos personajes por este lugar, actores, artistas, humoristas, cantantes, bailarines, en fin. Porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada, te voy a amar, te voy a amar. Por esos días, por venir, por ese brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Hemos abrazado sueños. Conocido otras culturas y valorado más la nuestra. Probamos deliciosos platos de nuestra gastronomía. Voy a necesitar ayuda. Equipo, al ataque, a comer. Tenemos de... De la fe. Cantamos. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. La noche que me quieras, la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, las estrellas celosas, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad. Anhelos de sentirte cerca de mí, anhelos de besarte en noche y día. Vivimos aventuras inolvidables. No me vayan a soltar. Me da mucho susto. Ay, venga nomás. Puerta del susto, pero aquí estoy. Hágale, hágale, está la experta. Sí, hágale, hágale. Dele, dele, dele. Sean todos bienvenidos a disfrutar nuestro postre de hoy. Nos levantamos de las caídas. Nos hemos abrazado. Aunque algunas veces hemos llorado, han sido más los momentos en los que hemos estallado de la risa. ¿Cómo adquirir tus boletos? Van a ver cómo se despeluca una presentadora aquí, en vivo y en directo. Artero, gracias. Hoy agradezco a La Vida por haberme permitido estar aquí. A Hora 13 Noticias por convertirse en mi gran escuela. Y a ustedes, los televidentes, por acompañarme sin falta en esta cita diaria y permitirme endulzar sus vidas. Al equipo de Hora 13 Noticias, camarógrafos, editores, asistentes, practicantes, conductores, periodistas, presentadores, personal administrativo, de ventas, vigilantes, aseadoras, a todos y a cada uno de ellos. A quienes siempre creyeron en mí y me apoyaron de forma incondicional. A los amigos, a mi familia, a todos. Los llevaré siempre en mi corazón. Recuerden siempre que a la una de la tarde tienen la mejor compañía informativa con Hora 13 Noticias. Y al final un espacio que seguirá endulzando sus días con noticias positivas. Porque este es y seguirá siendo el momento más dulce de las noticias. Este es mi postre, el momento más dulce de las noticias y de mi vida. Gracias por todo. Gracias por ver el video.